Hola chicos, aquí les traigo otra manualidad reciclable, vamos a hacer un portabela reciclable y vamos a utilizar la parte baja de una botella de refresco, por supuesto vacía bueno, espero que les guste esta manualidad y no crean que esta es de noche, no, es de día pero pues apague un poco la luz para que se viera como se va a ver nuestra vela en las noches y bueno, ahora si, para esta manualidad lo que vamos a necesitar va a ser, por supuesto una botella de refresco vacío del tamaño que ustedes quieran, y o sea, yo prefiero estas pequeñas, pero pues la que ustedes quieran también vamos a necesitar un cúter o navaja, como se les haga más fácil, un cuchillo de cocina no es necesario comprar una navaja si no tienen, unas tijeras fuertes y filosas también vamos a necesitar nuestra vela, por supuesto, artificial, procuren artificial porque como estamos utilizando plástico, no vaya a ocurrir un accidente y se nos queme y hay, no, 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 mejor artificial y aunque sea artificial hay que tener mucho cuidado también hay que estarla checando porque se llega también a calentar son muy baratas y muy fácil de conseguir para decorar nuestro porta vela, yo estoy utilizando cinta eléctrica del color que ustedes quieran si no tienen cinta eléctrica o pueden usar tape también decorado, cinta decorada también que sea con adhesivo, la que sea más fácil y que sea muy flexible para trabajar y para las piedritas que lleva dentro de nuestro porta velas vamos a necesitar piedritas de estas que le metemos a veces a los tanques de pescados o para hacer arreglos, vamos a necesitar de estas, también son muy baratas yo todo esto lo consigo en las tiendas de todo por un dólar y bueno, espero que a veces, muchas veces las tenemos regadas por ahí en la casa si tienen hay que usar estas, no hay que comprar nada si tienen también piedritas, piedras decoradas también hay que utilizarla y bueno, para empezar lo que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestra botella y le vamos a hacer una abertura como a la mitad de nuestra botella por aquí, por eso hay que necesitar nuestra navaja o cúter, lo que tengan y hay que agarrar la botella por donde tengamos más espacio hay que agarrarla muy fuerte porque como es redondo se nos puede recorrer le hacemos una pequeña abertura si quieren de ahí pueden empezar con la tijera cortada pero yo prefiero cortarla con la navaja y después con las tijeras ya esto lo tiramos o si nos inventamos otra manualidad lo podemos usar y de aquí es opcional, desde aquí podemos hacer nuestra portabela si quieren o si no, yo la hago más pequeña, la hago otra cortadita hasta donde empieza como un tipo cinturita si se dan cuenta, está gordito, gordito y aquí tenemos un tipo cinturita, hasta ahí yo voy a cortarla ya se me perdió el... vamos a hacerle una cortada vamos a meterle la tijera y hay que empezar a cortarla a la hora que queremos emparejar ahorita les voy a enseñar hay que meterla hay que tener mucho cuidado porque la botella es es filosa hay que hacerlo con cuidado si queremos hacer esta moneda con nuestros hijos hay que tener mucho cuidado así nos queda para emparejar lo único que tenemos que hacer es cortarla así por de fuera así se dan cuenta y así la vamos emparejando porque la estamos viendo desde a lo lejos así y ahí se está poniendo más la formita y de ahí la vamos cortando hasta el tamaño deseado yo todavía la quiero un poco más chiquita si a ustedes les gusta este tamaño así déjenla si les gusta más alta, más alta si les gusta más chiquitito, más chiquitito el tamaño que ustedes les quieran creo que a mí ya están cuando recojan estos pedacitos donde estemos trabajando tengan mucho cuidado porque si tienen uñas largas se nos pueden meter entre la uña y el dedo y duele demasiado así que tengan mucho cuidado con lo que nos sobre y para evitar accidentes por eso que le vamos a poner la cinta decorada una de que le da otro toque y otra de que evitamos que cortarnos cuando metamos la nuestra vela artificial y bueno agarramos nuestra la cinta que vayamos a ocupar me disculpa un momento pero esta cinta se me... bueno ya y lo que tenemos que hacer es irla poniendo mitad así mitad afuera y mitad que nos quede desocupada así si se dan cuenta mitad y mitad solamente ponemos la mitad de la cinta pegada por de fuera y la demás la vamos dejando así solamente la vamos dando vuelta esta cinta eléctrica bueno me gusta trabajar con ella porque es muy flexible para donde sea que la llevamos ahí va la cinta es una cinta fiel nos sigue para donde queramos ir le cortamos y lo único que tenemos que hacer es meter estos bordes por dentro de nuestra botella así la apuchamos bien que nos pegue bien y así nos va a quedar nuestra portabela ahora lo único que tenemos que hacer es prender nuestra vela meterla dentro como para unos 15 años me parece o sea fabuloso para una boda o unos 15 años porque es que se ocupan mucho las velas y pues es una manualidad un recuerdo que no nos va a costar nada solamente las velas y no tenemos las piedritas también podemos poner si tenemos conchitas que vamos de vacaciones y en la playa nos agarramos conchitas también la podemos utilizar cualquier tipo de decoración que le quieran poner está bien me parece si le ponemos arena y unas conchitas se vería muy bien y así hemos terminado nuestro portabela espero que les haya gustado y ahora vamos a ver como se ven las dos juntas ahorita vamos a ver vamos a apagar nuestra luz para que la vean como quedaron nuestras portabelas espero que les haya gustado y se suscriban es una bonita manualidad y bueno ahí nos vemos en la otra manualidad reciclable